¡Pállese ya hambre! Es que no sé qué agarrar el camino que va para el pozo. ¿Quiere que me la saco? ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Cuán dule! Y mire, la respuesta es todo planeado. Hasta bebé desde aquí, mire. Ella tenía todo planeado. Hoy era el día, Juan, en que le iba a decir a usted. Juan Gabriel, vas a ser papi, desgraciado. Vas a ser papá. Papos, pero no le peguen la cara. Perdón. No se pase. Pállese ya por la gran puchica, René. No es que queremos tener una conversación peivaca. ¡No cometidos a la par! Juan, ¿y por qué no me dijo que quería platicar conmigo? Con... Cuando se refiere a esa... Es a él. Ah, ¿se refiere a mí? No se me santecuencudo. ¿Se refiere a mí, entonces? No. No, ¿quién dice? Se acabó el tiempo. ¿Por qué usted me va a andar sangarreando? Uy, usted me va a picar. Me lo voy a humillar, me lo voy a humillar. No. No. El mexicano me enseñó aquel bolado que le hizo a mí. ¡Ay! 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 Ve, mire. Ay, lo siento. Y va a golpear la pancita y en la pancita. Ana, él dijo tú. ¡Hola, también! ¡Vámonos por otro lado! Por favor. Miren, por eso no le digo nada y no le he explicado nada. Porque está él. Por eso yo no le he explicado nada. Vaya ahí y por mí no hay ningún problema. Por por mí le puedo explicar nada. ¡Ay! Como dicen los mexicanos. ¡Vaya así a la jerga! ¿Jerga? De caballo. De caballo. ¿Dónde dejaron las camisas? Pues para irme no están ellas. Ahí están donde ustedes las dejaron. Ay, como quisiera verlos yo felices, muchachos. Yo los quisiera ver felices. ¿Y por qué no se largue entonces? No. Si los quiere ver felices. ¿Están ustedes acá? Ah, eso no. No se puede. Ay, ni yo te iba a llorar. ¿Cuánta gente cuenta? Jamás de no. Me va a tocar que usar medidas algo extremas porque no hay de otra. A su elego. A su elego. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para ustedes? Porque, mírenme. Nada le puede para nada. Se va caminando. Y le vuelvo a pegar otra vez. Y le llamo 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 a pegar otra vez. Ay, sí chula. Ay, hombre. Ella tiene una gran planta. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos. Ya, hombre, chica. Al rato nos vemos que le vaya bien. Ay, lo más probable es que... Ahí le avisamos por cualquier cosa. Sí, tal vez le hayamos probado a lavar ropa. Ay, ay, me gusta el millón niño. De vuelta, amigo. Che, mi perro. ¿Por qué me hizo eso? Espere que vaya él y después le explico. Ma, si ya descubrió ya, vi. No creo que regrese de vuelta. Allá está parado, el boludo. Ya, ya. Ya estuvo bueno, ya. Sí, ya. Yo sé que ya. Tiene un hijo de otro. Explíqueme supuestamente la gran explicación. ¿Quieres que le diga? Anda, anda. Ah, está el niño de arco. Aquí está el niño. No diga. ¿Sabes qué es lo que le tengo que decir? No diga. No diga. No diga. ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Callo! Ahí está apacheándola. Fue el baile que del otro. Ahí como le hicieron a mí. A vos te van a echar la culpa, bobo. ¿Por qué? A él le van a echar la culpa. En este caso yo siento que es lo mismo. Igual que lo que me está pasando a mí. Esta es la apache y aquél está... Miren. Están iguales las parejas. Roll y roll. y este le están echando las culpas la verdad fíjate que ya me están dando ganas de irme me van a decirle nada te van a hacer leño igual que mi no sabes que me voy a ir porque usted mide no ya no ya 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 y no permite y no deja que yo le explique explíqueme ya pues quiero ver sabes estamos ahí conversando y todo lo que le estaba diciendo si dije malas cosas no era así como yo tenía que haberse dicho cuando yo me tenía que haber referido a que ya no estamos juntos así que yo voy a sacar sola a mi bebé sea niña o niño oígame pues cuando yo me refiero a eso y me estoy refiriendo que no quiero como no estamos juntos usted por eso no se preocupe pero que me quiere dar a entender porque yo no entiendo que quién es el bebé pues es lógico de quién más podría ser pues algo incierto yo y por qué dices aburrada por lo que estaba viendo ahí en la gallina y eso dan el ejemplo a los pollos también mire que usted realmente duele aquí usted lo viene a revolver la cabeza ya no piensa bien y que puedo ir a frijoles yo ve mire pues con lo que pone ahí pues dígame ya pues ya le hice y que más quiere que le diga si es lo que le estoy diciendo que es la verdad pero no me dice y que más que va a ser el niño por eso yo no sé de quién más va a ser si de que el gallo que vaya bueno yo solamente le estaba diciendo que me sospechan que estaba embarazada la verdad a mí si usted no me cree de quien sea el bebé pues a mí la verdad yo lo voy a criar sola y no necesito de un hombre para que sea la par mía y mantenga a mi hijo pero Jennifer la sospecha que tiene supuestamente de quién son pues Mia o de Darwin y no le he demostrado ganas de llorar ni nada de eso ¿por qué? porque siento que es algo que ahorita ¿para qué? solo que usted viene y me mienta esta gargüe cuando en ningún momento es eso entonces pues y de quién más va a ser pues y no que es suyo mi hijo ay que lindo ¿dónde está mi niño? ay sí verdad ¿verdad? ¿cóleras que tú eres? ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi niño? por eso papá ¿dónde está mi niño? quítate, quítate, quítate ven acá niño ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi niño? sí es mi niño lo siento Jennifer que pensé mal eso que yo dije lo ah sí hoy sí lo siente ay sí siempre lo siento pero que no lo voy a resolver ¿crees que estuviera si no me hubiera dame un momentito dame un momentito seis segundos mira Rafa para la sopa ya para como después tiene que estar ya lo del tiene que tomar sopa gallina y todas espere mi cinto dejen los pollos hombre que no me están haciendo nada yo ya me estresé yo no sé por qué se pone eso así hijo debole con un hula me trae la boca espere no aquí está qué mi cinto está pues no ya está mi cinto está dispierta no lo siento Jennifer de verdad no lo siento ni que ocho cuándo imagina cómo se pone esta licenciada y que le agarra la tarjeta al otro vámonos y Jennifer para la casa y lo cuidamos le voy a hacer sope gallina le voy a cortar una mata ¿No te puedo niña? No. Ay, tendría que estar despreciando en frente de René. ¿Cómo creo que me sentí? Porque Jennifer, él es un gran amigo y como que te lo voy a preferir. No, no. ¿A dónde quedo yo? No, no. ¿A dónde quedo yo? No. Jennifer, es que René me hace unas cosas en la mente de mí. como que me pusiera igual de la película que le ponía en la boca imagínense no, es que usted prefiere más a Rene que a mí tampoco lo voy a andar preferiendo más a Rene ahí le estaba creyendo a él todo lo que le estaba diciendo ¿qué? lo siento lo siento bueno muchachos ¿qué tal pues? ¿cómo estás hombre? ¿qué? pues te vi a capturado ese animalito pues con ganas ya de... tampoco mi hijo de mañoso no pues yo te vi pues allí que lo tenía pues no, mamá no, mamá pero platicamos vamos a tener mi niño yo también yo oye que felicidad pues la que veo de usted que estoy feliz mi hermano que chamaquito se puede saber pues cuál es el motivo de esa felicidad y el papá soy yo mi rey que lindo si me da mucha ah pues si no pues es suficiente motivo pues y yo ni me pongo con alegre pero bueno pues yo la guía después de la escenita que me causó ay quiere que se hable como que si no se alegra mucho con las noticias es que si está contenta y todo eso pero viene él y no pues pero pero por lo que yo veo pues aquí el chamaquito está súper feliz hombre no pues mire pues alegre usted también hombre alegre pues yo también le voy a comentar algo yo también le voy a comentar algo pues yo me siento bastante feliz también porque nada más y nada menos que yo también voy a decir ¿como? ¿como? por ahí va ¿tiene encargada alguna? no no ¿cómo? todavía no no el lenguaje mexicano todavía no todavía no pero quiero rehacer pues mi familia también entonces yo los dejo para que ustedes se sigan allí como quien dice en caramela y esa felicidad que ustedes tienen pues pásale para mexicanos dale pues wey va Patricia wey si me llevo a comer tenemos grandes cuatro donde está mi velula que? niña o niña? no sabes vamos a comprar las cosas ya para el niño pues aquí ando listo ahorita ay no ay espere el como va a pensar en eso todavía no estoy ni segura ve guardia ese vamos a descansar imagina pues como se pone hoy que feliz de cuando va mi niña aquí va mi velula Juan está contento bueno entre contento está triste contento y triste porque Adel me del y me del me del y me del hola me del renozito que pasó poma clobio que trae por aquí pues que me hace que te han bajado a tomar un tulijazo de agua a echarme una copada está bien me llegan como estaba con mclobio? pues por ahí pues déjame ver a mi paciadita por ahí un poco feliz va porque feliz? pues ala puchica y eso como es entonces? no pues feliz me siento contento pues porque ya casi casi me acompaño ah pues si como crees bueno pues ahí en el y este bueno juzgando por lo que vive pues creo saber con quien va pero no estaría mal preguntar también va no pues como tú sabes va uno allí de repente se encuentra con alguien y ya se van conociendo pues bueno pues allí bueno las cosas así pasan y con quien? nada más y nada menos que con carito que te parece güey chula de morra ah si para que mamacita si ajeme nota la alegría que le estoy demostrándome ah pues Renercito y que le pasa pues es que mire y que no pues algún problemita cuéntame pues cuéntame pues yo estoy feliz va yo estoy feliz pa' yo estoy feliz pa' que le güey yo le necesito ya ya usted ya está viejo mexicano ah pues Renercito así oye que no pues Ma'clovio mire Ma'clovio usted ya está viejo yo ya tengo 10 añitos pero hablando de hombre a hombre yo a esa mujer no se la recomiendo no pues güey ¿y por qué? no te la recomiendo que carito este pero que le pasa mire en primer lugar dígame pues se fijó como se puso cuando se vio lo del dinero allá va no pues no pues eso si yo me fijé me dije claramente Renercito que mire fue quitándole yo el pisto ay ay no se puso eh como que la carito le avienta la cirilita pues yo me la tuve captando así va no te la recomiendo pero yo digo que ahí estoy con todo mire mire compadre la plata empresa bordo se rompa eso mero carnal eso mero yo el consejo ya lo di yo por qué no lo quiero ver acá de alguna manera pero yo ya estoy decidido que el carito va a ser mía y se va pues y se va y se va y se va ah pues vamos a ver allí no 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 espérame no me confundan porque hoy va a ser mía ya no le queda ya bueno yo me voy ah pues le necesito también como le digo le agradezco pues ahí lo consejito no veo a Juan ahí donde estaba ahí pero la verdad yo no me quedé encontrado ya con el Juan pero fíjate que voy a regresar pues la verdad pues no yo no lo vi ah pues ah pues ah pues ah pues ay ya chingado wey estamos ahí lo pasaremos si no le puedes no ah pues este renecito pues como que me está aquí es que la está ayudando la verdad es lo que estoy diciendo me está ah pues renecito yo sea lo que me atengo pues esa mamá sota está como de chuparse los dedos y como así hola hola carito yo pensé que no iba a venir no pues como que corazón si yo aquí le dije que le voy a esperar pues como yo como yo pues le voy a fallar no pues mire carito yo le tengo una propuesta y a usted muy bonita dígame pues la verdad pues la verdad yo creo que yo tengo nueva idea pues o sea que la verdad como que aquí ya no mucho me gusta este lugarcito usted se merece algo mejor hombre si es que yo me la pienso llevar pues para para un lugar bonito pues donde usted se sienta como una princesa pues una mansión pues que usted se sienta usted felizmente allí pues usted adornada allí con un montón de cosas bien amueblada y así que no me parece si está bien honestamente no bueno pues entonces agarre su su traquito pues y vámonos pero entonces es así es eso ahí sentí acá usted va a comprar las cosas bueno ven estas cositas pues las cositas no pues no vale la pena vengase pues para acá